¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad Cuán grande es tu bondad Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús ¿Quién es el que sufre por amor? ¿Quién perdona al que lo traicionó? ¿Quién por mí su vida entregó? Él es mi Señor y Salvador Él es mi Señor y Salvador Jesús, no hay nadie como tú Jesús, los cielos cuentan de tu majestad ¿Cuán grande es tu bondad? Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Poderoso eres tu bondad Tu gloria es por la eternidad Digno de adorar Tú eres santo Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Jesús, no hay nadie como tú Jesús, no hay nadie como tú Los cielos cuentan de tu majestad ¡Cuán grande es tu bondad! Jesús, no hay nadie como tú La tierra se estremece al mencionar Tu nombre sin igual Jesús Amén